Tu lo dijiste, nada puede ser que te dices, pero no con eso lo dijiste Ese no te pido, ya tu es triste, tu estabas dormido Y tu te fuiste, tenemos todo para ser felices Ni siquiera te despediste, ¿sabes de piste? Lo bueno de la realidad, que con todas nos pasará Orgullo, desamor y dolor, de ser paz y paz, de mi corazón Estoy tomando yo que no puedo opinar, no tengo mucho tiempo de llorar No me voy a superar, paso firme, paso para no caer en el pasado Tiendo el presente y el futuro de la comunidad nacional Tengo que estar seguro, porque en estos tiempos no hay que borrarme conmigo Porque yo sé que también somos jugleros, pero cuando lo hago en serio Me miro en el espejo para que no me ganes, pero no hay miedo por el momento No me aluno quiero, quiero seguir descubriendo como loco, pandillero Cantando y cantando para los barrios de esta silla de mujeres Contigo todo lo otro, eres un por suelo Buena la mano, es un representante A las bichas, no supe de mi quiera, por las seis Una presionera, que fuiste de manera Te fumaste como una perra, a una palera Engañaste, te loco, te trae los todos locos Que me ocurra y esta cordina, ni siquiera será Esto que te gustó, será tu condena Y lo digo con certeza, no te tengas a decir Que esto termino por fin Eso es puro cuento, la verdad Yo no me arrepiento, me querías engañar Vas a chataquear Pero tu parejo te fuiste a topar Yo sé que no hay miedo, vas a pagar Lo que tú hiciste de lo cual Hace poco tiempo andabas triste Debe masticar, me robarás Hasta llorarás, pero de esta locura me caerá Esa es la de puta, ves, que me pasa Esa es la de puta, no sé que se encuentra desbarata Por eso te las digo, esa raza que anda bien erizando Ahora te acabo de la risa Detrás de escuchas esto, es momento de que empiezas a sufrir Por este loco mariano malandré Este pinche barbo que te mueve el corazón Este por el cual te desata la razón Y ahora sin compasión, le digo que ya todo se acabó No mereces desvergón No pides en el tocar de pelones ¡Ja, ja! ¡Un juego! Así es, puta salsa, bailate a la verga Aquí es dos, con mi chata, con el bicho letra Y no le reclamo, sino que su cara se me la arrepentó Y el arrepentimiento de que está sufriendo No mereces tu pedo Porque el es dos, lo contento, lo contento ¡Coqueto, joique, coqueto como pinches con récord! ¡Ahí, güey! Nos sentimos de restaurar un mes aquí.